Vamos a revisar las condiciones del aire que respiramos en el Valle de México, corte de las 2 de la tarde, la lluvia de ayer y el viento pues luchan un poco contra la concentración de contaminantes y si bien tenemos una franja entre el poniente y el oriente del centro hacia el sur con mala calidad del aire, no se ha repetido el fenómeno que vimos la semana pasada en donde ya tenemos muy mala calidad en esta franja y durante mucho tiempo. Así que esto hay que monitorearlo, pero bueno, la Ciudad de México, el Valle de México se ve más despejado que en otros días, se ve más limpio, hay más nubosidad, se mantienen las posibilidades de que haya lluvia y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional me llama la atención que hay el pronóstico de vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora en esta zona centro. Estos fenómenos que vemos en el mapa de la República Mexicana hacen que podamos esperar solamente algunos chubascos, el pronóstico pues para esta zona y que se tenga la presencia de fuertes vientos sin que por supuesto dejemos de tener estas altas temperaturas en prácticamente todo el país. Solamente Tlaxcala y la Ciudad de México tienen pues los pronósticos de temperaturas menores entre 30 y 35, el resto calor y algunas cuantas lluvias. Gracias por ver el video.